Este sábado inicia la vacunación contra COVID-19 en Morelia y persiste en dudas de parte de la población, por lo que aquí le responderemos a algunas de las más recurrentes de acuerdo con información de la Delegación del Bienestar. ¿Cuántos días durará la vacunación en Morelia? Serán entre dos y tres semanas, según la estimación de autoridades, en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Puedo acudir al módulo si me registré pero no me han llamado? No. De acuerdo con los servidores de la nación, solo se aplicará la vacuna a quien se le llamó previamente, ya que en los módulos las dosis estarán contabilizadas únicamente para ellos. ¿Dónde me puedo registrar? En la plataforma www.mivacuna.salud.gov.mx para proporcionar su curve, número de contacto y correo electrónico. ¿Qué vacuna se aplicará? En Morelia será la de Pfizer y se aplicará una dosis y después de 21 a 42 días será la segunda dosis. ¿Cuántas dosis se ven para Morelia? Aproximadamente será 90.000, pero las autoridades garantizan que toda la población en este rango de edad alcanzarán su vacuna. ¿Cómo se atenderá a quienes no puedan acudir al módulo? Se habilitará un módulo móvil para atenderlos o, en su caso, la recibirán en su automóvil, aunque este último detalle se dará a conocer hasta en próximos días. ¿Dónde puedo pedir apoyo para traslado de persona con complicaciones de movilidad? En la Delegación del Bienestar Michoacán al teléfono 443-314-9151 extensión 4 o al 072 únicamente para Morelia. ¿Hay contraindicaciones para vacunarme? ¿Se recomienda no acudir si ha tenido fiebre, si padece hemofilia, si recibió otra vacuna en menos de un mes o si es paciente COVID en recuperación? ¿Puedo acudir a Morelia si se me pasó la fecha en otro municipio? No, ya que las dosis están contabilizadas para los que se registraron en Morelia. ¿Puedo cambiar mi módulo de vacunación? No, se debe acudir al cual le corresponde y conforme fue convocado. Si aún no cumplo 60 años, ¿puedo registrarme? No, la plataforma no permite el registro a personas menores de 60 años. Por todo ello, se recomienda acudir con un acompañante desayunado previamente, con cubrebocas y con tiempo para hacer fila y, sobre todo, también hacer lo posible por evitar las aglomeraciones. Informo para Meganoticias, Uriel Morales Pérez.